¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Ay, 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 mi hija, carnavales te amo Tú estás puente y tú suricura para mi llorita Cuidado con tu cara, carnavales te amo De mi amor a mis brazos Cabrita mi chine, carnavales te amo Cabrita mi chine, carnavales te amo Mármita muerta, carnavales te amo Tocito, carnavales te amo Mira, ay, 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 ay Ya no hay bebé de hogar y sal Ya no hay bebé de hogar y sal Porque es un linchu a Rizalai, le dale da sueño a Rizalai Porque es un linchu a Rizalai, le dale da sueño a Rizalai Dale, dale, Mario y Lourdes Y goza, goza, y baila, baila, y con aleres Es otra cosa, Choleta Lourdes y Lourdes Lourdes Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho a Rizalai Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho a Rizalai Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho a Rizalai Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho a Rizalai Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho a Rizalai Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho a Rizalai Si tú crees mi amor, difícil que yo sea como un chancho a Rizalai ¡Palo! 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 ¡Palo!